Enamorado Enamorado Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada ¿Qué es lo que te quiero mirar? ¿Qué es lo que te quiero mirar? Saboroso ¡Ay, ay, ay! Ven que te quiero mirar y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada